En solo dos años, Remberto Estrada derrumbó lo que otros construyeron en 46 años. Cancún vive en actualidad la peor inseguridad en su historia, aunado a las deficiencias en los servicios públicos que lo convierte en el peor alcalde de Benito Juárez con cabecera en Cancún. Acompáñame a ver el siguiente reportaje. A escasos días que termine su mandato, que por fortuna fueron solo dos años, este imberbe empresario que pasó a ser político con una carrera meteórica en la que obtuvo cuatro cargos de elección, regidor, diputado local, diputado federal y presidente municipal, no deja más que lamentos y sin sabores a los cancunenses. Pero no hay que olvidar que a todos esos cargos públicos llegó aprovechándose de las necesidades de las personas, con cientos de despensas que repartió, una operación de compra de conciencias en la que muchas veces fue denunciado, pero extrañamente ninguna de las crellas avanzó. La movilidad y la seguridad son dos enormes pendientes que hereda a la siguiente administración. Se jacta de las luminarias pero se le olvida que la concesionó por varias administraciones, comprometiendo recursos, pero sobre todo es un servicio que hasta el momento ha tenido fallas y puede ser una piedrita en el zapato en el futuro. Un gobierno deficiente, el de Remberto Estrada, que lo mejor que le puede pasar a los cancunenses es que ya termine, ya que Cancún ahora se cae a pedazos en inseguridad, obra pública, baches, basura, agua potable y un sinfín de problemas que se viven todos los días. Remberto Estrada carece de sentido social y visión de estadista con un pobre desempeño social, político y económico. Un político improvisado que nada pudo hacer para que Cancún avanzara en todos los aspectos, sino al contrario. Los índices de delincuencia se han disparado estratosféricamente. A diario hay ejecutados que poco a poco va alejando al turismo, aunque se pretenda tapar al sol con un dedo. El joven verde fracasó en su enorme oportunidad de ser un presidente como el pueblo le demanda. Y como prometió hacerlo el día de la protesta, los tiempos están a punto de fenecer y Remberto Estrada regresará como empresario, porque su improvisación fue nefasta. Y seguramente los del verde lo saben, perdieron todo cuanto habían ganado por elegir mal.